En horas del mediodía, vendedores informales y un grupo de encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, iniciaron una marcha pacífica que inició desde el Parque Morazán, recorriendo el Paseo de la Sexta hacia la Municipalidad Capitalina. En sus peticiones, los vendedores solicitan a la comuna que se les ubique en un lugar digno para vender sus productos. Indicaron que desde la última manifestación, donde se suscitaron los desastres, ellos no han llevado el sustento a sus hogares. Realmente somos personas pacíficas y necesitamos un trabajo digno también. Recordemos de que ahorita vienen las fechas navideñas, igual a nuestras familias de aquí dependemos de lo que nosotros vendemos. Realmente aquí ya vemos bastantes madres de la familia, madres solteras, por algunas otras ocasiones. Nosotros pedimos por favor de que se nos dejen trabajar, no le estamos pidiendo nada regalado. Claro sabemos de que la economía informal cubre casi el 80% de los hijos que nos tiene en este país, entonces lo único que pedimos es que se nos dejen trabajar dignamente, que no se nos diga el derecho a nuestro trabajo. Esperen que en los próximos días se entable una mesa de diálogo con los representantes de la Municipalidad de Guatemala para solucionar esta problemática. Para DCA TV informó, Noé Félix.